Cada día, luchamos con nuestra patria, sus costumbres y vivencias. Aquí está, la voz auténtica del amor, Jasmine Bato. ¡Vale! Jugaste con mi cariño, guaracino, jugaste con mi cariño, tus queñitos, tus traiciones han matado a mi noble corazón. ¡Pobrecita! Tus traiciones han matado a mi noble corazón. ¡Eso te pasa, por favor! Tus traiciones han matado a mi noble corazón. Tus traiciones han matado a mi noble corazón. Recordarás algún día mis canciones. Recordarás algún día mis canciones. Cuando no estés a tu lado, ¿qué pena te causará? Cuando no estés a tu lado, ¿qué pena te causará? Cuando no estés a tu lado, ¿qué pena te causará? Cuando no estés a tu lado, ¿qué pena te causará? Una bella melodía. ¡El amor de Jasmine Bato! ¡Vamos, Perú! Adiós, 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 vida mía, me voy, me voy. Adiós, 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 maracino, para siempre. Mis besos, mis caricias, pues sincero para ti. Mis besos, mis caricias, pues sincero para ti. Mis besos, mis caricias, pues sincero para ti. ¡Gracias! Mis besos, mis caricias, pues sincero para ti. Ahora estás llorando por mi cariño, por mi amor. Ahora estoy gozando en otros brazos mejor que tú. Ahora estás llorando por mi cariño, por mi amor. Ahora estoy gozando en otros brazos mejor que tú. ¡Ya llegó la patinia a llorar! ¡Ahí está, Juancito Mari! ¡Una caja! ¡Salud por la equipa! ¡Y yo quiero que todo el mundo baile! ¡Bailemos, gocemos, gocemos y bailemos! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Ja, Ja, Ja! ¡Ja, Ja, Ja! ¡Ja, Ja! ¡Ja, Ja! ¡Ja, Ja, Ja! Gracias por ver el video.